Bueno, el año pasado salió hermoso el festival, fue su primera edición y fue espectacular en el Parque Paraguayo, plena primavera. Tuvimos feria, pudimos tener talleres de formación audiovisual, tanto como para niños y niñas como para la comunidad en general, que se hicieron durante dos días, 28 y 29 de septiembre, en el parque al aire libre y de forma gratuita. Y bueno, este año con el tema de la pandemia nos adaptamos a las nuevas formas y experimentamos en esto de lo virtual, que va a salir una semanita de proyecciones de cine y audiovisuales para todo el mundo. ¿Con la participación de productores de la provincia y también de la región? Importante. Estaba abierta la convocatoria a toda la Argentina, no solo a la provincia de Misiones, y también sí, Brasil y Paraguay este año participaron un montón de varios estados de cada país. ¿De qué zonas, por ejemplo? Para Brasil, Itapúa, que es acá nuestro vecino enfrente, y Alto Paraná, que es la región de Ciudad del Este. Y para Paraguay, no, eso para Paraguay, perdón. Y para Brasil estuvo abierta para Paraná, Río Grande del Sur y Santa Catarina, tres estados. Muchos géneros me contabas hoy, Chega. Muchísimas temáticas, solo género, ficción y documental, y las temáticas variadísimas. Nos llegó desde, no sé, de todo. Terror, cómico, cuestiones de género, derechos humanos, que era lo que nosotros por ahí queríamos mostrar. Infantiles también. Muchísima, muchísima variedad. ¿Se va a enfocar en la cuestión de género y derechos humanos, me decías? Es el alma del festival. El año pasado también como que estamos tratando de encontrar también nuestra mirada, ¿no? De qué es lo que nosotros queremos como festival visualizar y compartirlo a la comunidad, porque la verdad es que hay muchísimas cosas y uno no puede agarrar todo. Pero, nada, vamos a ver qué sucede. Es un poco experimental esta vez, la verdad. ¿Cuántas producciones van a estar participando este año? Son 49 cortometrajes que quedaron seleccionados y 5 largometrajes. Y esa selección, contame un poquito cómo fue, cómo se vivió. Bueno, abrimos la convocatoria por 20 días aproximadamente. Fue un formulario online y totalmente gratuito para el que se quería inscribir. No tenía muchas condiciones. Estuvo abierto y circulando. Y el 20 de septiembre cerramos la convocatoria y resultó que teníamos 170 películas, entre cortos y largos, de todos estos tres países. Así que hicimos una visualización de todo y quedaron estos seleccionados. Va a estar votando la gente, esto cabe destacar, pero así mismo va a haber gente de todos, de los tres países, ¿no? Que van a estar al frente de la votación y del jurado, ¿no? Evaluando. Sí, la votación va a ser libre para que todo el mundo que quiera votar y que vio alguna película y le gustó pueda hacerlo. Esos van a tener dos premios monetarios, tanto para cortos como para largos. Y después va a haber un jurado, sí, una mujer de cada país, de Brasil, Argentina y Paraguay, que van a estar ahí mirando con su ojo crítico y decidiendo quiénes ganan. ¿Quiénes son? Son Majo Stafolani, que es del Dorado, una realizadora misionera que vive en Buenos Aires desde hace muchos años. Ella va a estar representando a la Argentina. Gaby Sabaté, por Paraguay, que es una realizadora muy, muy grosa, que está también acompañándonos. Aceptó, por suerte, nuestra invitación. Y por Brasil está Fran Revelato, que es docente y hoy realizadora y hermosas personas que decidieron acompañar y visualizar todo el material. Y bueno, darnos su mirada. ¿Por cuántos días se va a estar realizando el festival y en qué horarios? Va a ser del lunes 14 a las 7 y 8 de la tarde. Se hace una apertura muy linda que les invito a ver a todos. Y se lanza la competencia hasta el viernes 18 a las 12 de la noche, que se cierra y se abre el formulario para votar. Ah, o sea, el formulario se abre recién a lo último. Recién cuando se termina la última película se abre el formulario hasta el otro día a las 8 de la noche aproximadamente. Les vamos a dar ahí hasta los últimos segundos para votar. Y bueno, vamos a ver en vivo quién es el ganador. Buenísimo, es un trabajo articulado entre muchas personas, me contabas hoy. Y que bueno, cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la provincia y también el IAVIM. Sí, el IAVIM nos estuvo acompañando ya desde el año pasado. Nos impulsó un montón porque bueno, éramos personas que teníamos muchas ganas de hacer, pero no sabíamos muy bien cómo, así que nos guiaron y nos acompañaron. Este año sí, ya reafirmando un poco que el festival se quiere quedar en la ciudad y quiere seguir saliendo todos los años. Así que bueno, hicimos un acuerdo con Cultura de la provincia y con la Municipalidad de Posadas para ver cómo podemos gestionar los años que vienen. Que se va a firmar un convenio el día lunes en Soco a las 10 de la mañana. Así que están todos invitados a ir a cubrir ese episodio. Buenísimo, ¿algún mensaje para toda la comunidad de cara al inminente inicio del festival? Bueno, invitarlos, por favor, es libre y gratuito y queremos compartir esto la verdad con toda la comunidad. Así que estaría buenísimo que nos acompañen. Y sí, agradecerles muchísimo al equipo del FAEP, que somos 25 personas laburando en esto desde el año pasado, al pie del cañón. Y que también cabe destacar que la mayor parte del equipo FAEP somos mujeres y disidencias. Eso es increíble, estamos haciéndonos lugar en un espacio en el que por ahí no es habitual. Así que eso, muy agradecidos y muy agradecidos con toda la comunidad de Posadas porque lanzamos hace un tiempito, cuando empezamos a organizarnos, un paquete publicitario y nos acompañaron un montón de emprendedores y comercios posadeños en esto. Así que gracias. Buenísimo. Y para que no pasa desapercibido, a pesar de la pandemia, a fin de año se prevé una proyección. Ojalá. Tenemos muchas ganas de hacer muestras, de hacer muestras audiovisuales con todo lo que nos llegó. El material que tenemos es increíble. Así que bueno, esperemos tener pantalla además y para poder hacer una exhibición al aire libre y gratuita y que todos podamos ir a pasar un rato a la costa en nuestro querido Paraguayo, sí sería buenísimo.